Señor Presidente, a ver, dos o tres cuestiones. Primero, digo, hay una cuestión muy preocupante del mensaje que señala como uno de los fundamentos para lo que se va a plantear una resolución de la OTAN. Digo, acá se mencionó, pero explícitamente cita como fundamento al concepto estratégico de la OTAN 2022 para luchar contra el terrorismo. Que yo sepa, la Argentina no es parte de la OTAN. O sea, ¿por qué el fundamento es lo que dice la OTAN? Cuando se sabe qué es terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? ¿Qué es? Terrorismo es un tipo de acción que puede hacer distintas fuerzas, políticas que existen y que en general son catalogadas de esa forma por las fuerzas que una determinada fuerza que emplea la fuerza de una manera se la llama de esa forma, antes de ser llamada de otra forma. San Martín hubiese sido catalogado terrorista por el Imperio Español. Nelson Mandela fue catalogado terrorista y luego fue premio Nobel de la Paz. Yasser Arafat fue catalogado terrorista y luego fue premio Nobel de la Paz. Entonces es un concepto que cambia. ¿Usted vio la película Rambo? ¿Vio toda la serie? Ahí había uno que primero eran catalogados como combatientes de la libertad. Los muhaidines cuando combatían la invasión soviética de Afganistán. Y al final, esos mismos, los mismos muhaidines, no cambiaban, hablaban de la misma forma, se vestían igual, hacían lo mismo. Fueron catalogados como terroristas después del 11 de septiembre del 2001, cuando Estados Unidos, uno de sus aliados fue el que le hizo un acto terrorista en su propio territorio. Y Estados Unidos después de eso decidió invadir Afganistán, perdió la guerra después de 20 años, inventó lo de las armas químicas en el caso de Irak, invadió Irak y el resultado de la invasión de Irak fue que le salió otro grupo, el ISIS, resultado de esa acción militar que tuvo, donde también perdió la guerra, porque perdió las dos guerras que tuvo. Y después cambió su doctrina. Acá nos traen como novedad a la doctrina de nuevas amenazas, que el gobierno anterior de Estados Unidos, ni siquiera el actual de Biden, el de Trump, opinó que fue una pérdida de tiempo y plata para los Estados Unidos, y pasó a decir, no, Che, tenemos un problema con los estados. Y definió que sus rivales, sus amenazas estratégicas centrales son China y Rusia. Y esto es una cosa residual, nos la mandan a nosotros acá, para justificar la entrada de las Fuerzas Armadas en la política interna. En la represión de las protestas sociales. ¿Qué es lo que quieren hacer? Y me remito simplemente a una prueba. Desde que está este gobierno, algo mencionaba el diputado Juan Marino, pero le agrego una, que yo recuerdo, habló dos veces la Ministra de Seguridad y otra vez la oficina de la Presidencia, de acciones terroristas. Supuestamente lo que permitiría habilitar al Comité de Crisis para que intervenga la Fuerza Armada. Una es motivo de chanza, ¿no? La célula terrorista de Yemen. Usted recordará qué fue esa célula terrorista de Yemen, ¿no? Un jugador de ping-pong, otro, quedó en la nada. La segunda vez es más peligrosa, y esa es la primera pregunta que le voy a hacer, porque se refirió de esa forma un comunicado de la Oficina de Presidencia, luego una intervención de la Ministra de Seguridad, que le dio venia al fiscal Stornelli calificando de acción terrorista las manifestaciones que hubo contra la ley Bases, ¿no? Eso fue desestimado después por la jueza Sarvini-Cubría, por la Cámara, etcétera, pero esa fue la definición. Entonces, yo lo primero que le preguntaría es si usted opina que eso que dijo la Oficina de Presidencia y la Ministra Bullrich, que llamó a acciones terroristas a esas manifestaciones, lo fueron, y entonces ameritaría, sería uno de los casos en los cuales las Fuerzas Armadas podrían intervenir si ha citado un comité de crisis, o si lo que dijeron fue un disparate. O sea, ahí hay dos opiniones, los que opinamos que es un disparate para justificar la represión, la prisión de manifestantes que todavía quedan detenidos, etcétera, etcétera, dos de ellos, sí, pero sin cargo de terrorismo, nada que ver, pero, insisto, fue lo que opinó el fiscal Stornelli, o sea, que opine un juez no es nada, o un fiscal, le toca a uno como Stornelli que le debe favores a Patricia Bullrich, y entonces ya está, designa terrorista cualquiera, y para eso puede intervenir la Fuerza Armada, o no, o es un disparate, porque lo que dice usted es muy importante, porque es el que viene a defender esta ley. Entonces, esta ley defiende que en casos como las protestas de la ley bases, las Fuerzas Armadas podrían intervenir, o fue un disparate lo que dijo la Ministra Bull, la Oficina del Presidente, etcétera, etcétera. Creo que eso tiene que ser completamente taxativo. Lo segundo que le quiero decir es que ninguna intervención de ninguna Fuerza Armada evita, hecho como el 11 de septiembre de 2001, ¿qué tiene que ver que intervenga la Fuerza Armada con que le tomaron los aviones, se le metieron? No tiene nada que ver esa intervención. Y se van en general, hacen el hecho, se fueron. No, no hay, no tiene el medio, no tiene que ver tampoco con lo que se dice, más allá que insisto con algo muy importante, que es que la definición de que es terrorista, no hay un movimiento que se llame movimiento terrorista por esto. La calificación de que algo es terrorista la hacen algunos estados en función de fuerzas con las que contienden y que en determinado momento opinan que ese mote le sirve para ese combate. Por ejemplo, ¿qué son los actos terroristas más grandes que estamos viendo hoy en el mundo? Las acciones que está haciendo el Estado de Israel en el territorio palestino, donde dos por tres nos enteramos que matan 100, 200 personas en una escuela, bombardeos que hace un Estado, ¿no? Y mate y las carboniza, las carboniza, personas civiles. Entonces, esos son actos terroristas, claro, pero obviamente los que están alineados con la acción que hace Israel no van a decir que esos son actos terroristas, pero son actos terroristas, se mire como se mire la definición que usted quiera, donde se mata población civil, a veces por drones, a veces por misiles, a veces por bombardeos, dados por Estados Unidos. Lo miremos como lo miremos, es un acto terrorista, y han matado más de 40.000 personas en la ocupación. Entonces, insisto que, ahora, todo Estado define sus amenazas externas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es terrorista? No se sabe porque eso, ¿quién es? ¿Qué actúa? ¿Cuál sería? Y eso se le ha preguntado, y esperemos que usted responda, cuáles son esas amenazas de conflicto que tiene la Argentina vinculado a esos hechos que a priori no aparecen, y que, insisto, en general, toda intervención, toda facultad mayor para la intervención de la Fuerza Armada en sentido interno es darles un poder para luego querer intervenir de otra manera en la represión de la protesta social, que me parece que es a donde apunta. Si le sacamos todo el fuego de artificios, todo lo que quieren tener es un aparato represivo más saldado, donde incorpora a la Fuerza Armada para reprimir a su propio pueblo directamente en manifestaciones, protestas, etcétera. El último le quiero preguntar es, ¿cuál es la justificación para la presencia de miembros de su ministerio en Campo de Mayo con los genocidas que ahí sí están detenidos? Artículos del 24 de marzo y el 28 de julio de 2004 de la periodista Luciana Bertoia, que ha dado cuenta de esto y a lo cual fue respondido que estaban en un problema edilicio, pero los que fueron no fueron por problema edilicio, sino que fueron a discutir con los genocidas las posibilidades de la libertad, siendo que usted, en una intervención pública, ha dicho que para usted deberían estar en libertad, o no estar en la situación de detención que tienen ahora, sino que deberían tener el beneficio a los 80 años de irse a la casa. Yo lo escuché a usted, señor Ministro. Dígame dónde... A ver, no, no mienta, dígalo. No, no, yo no miento. Bueno, si usted dice que no, me dice que no, y que está en contra de que sean liberados y que se les dé... No vale mentir, diputado. Ya termino. No vale mentir. No hay problema, señor Ministro. Si usted dice... Presidente, ordené... Si usted dice... Ya termino. Bueno, si usted dice, señor Ministro, que bajo ninguna forma usted está por atemperarle las penas a los genocidas que están detenidos, listo, me gana la discusión y ya está. Y sabemos que cualquier cosa que usted pueda diga en otro sentido se estará desmintiendo. Pero déjelo claro, que nada, que ningún decreto, ninguna ley, nada que les permite a los Astiz, Pernia, Guglielminetti, y no, y todos los que están... Von Bernitsch y todos los que están en Campo de Mayo también, sacarlos a la calle sería una cosa. Nada más.